¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Veo bastante gente joven, ¿no? ¿Son de institutos? ¿Sí? ¿Universidades? Qué bueno, qué bueno tener un público el día de hoy bastante variado. Estos temas, en realidad, de los requisitos de acceso, las exigencias para poder exportar, es importante irlos fomentando, inculcando, brindando este conocimiento desde los estudiantes, para que puedan llegar un tanto con mayor información y más preparados al momento de ya involucrarse en la exportación misma. Bueno, como les dije, mi nombre es Claudia Solano, soy la coordinadora del Departamento de Calidad en Promperú. O sea, en Promperú tenemos un departamento que se encarga de brindar todo lo relacionado a capacitación y asesoría y asistencia técnica en temas relacionados con los requisitos de calidad para exportar, que pueden ser diversos. Puede ser la necesidad de contar con una certificación que te puedan pedir para tu producto o que pueden ser inclusive regulaciones de acceso a mercados. Y es justamente el tema que abordó hace unos minutos Gonzalo. Gonzalo Ibáñez es representante de la FDA, cuya oficina está en Chile, porque FDA ya tiene desde hace algunos años oficinas en diversos países. Estratégicamente ubicados en todos los continentes en el mundo por la cantidad de productos o de alimentos particularmente que son importados a ese país. Entonces, yo voy a hacer algunas reflexiones y resaltar algunos puntos que fue dando Gonzalo. En principio, bueno, en primer lugar, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado de destino para la exportación de alimentos. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que siempre estar preparados a cumplir esas regulaciones o exigencias que nos pidan. ¿Por qué? Porque si no las cumplimos, nuestros productos podrían ser rechazados. Y dependiendo del tipo de incumplimiento, inclusive, ni siquiera con la posibilidad de ser reexportados a otro mercado. Si no, podrían incluso ser incinerados. Va a depender, por supuesto, del tipo de incumplimiento. Y ahí podríamos abordar varios aspectos. Y uno de ellos es la inocuidad. La garantía de que el alimento no te va a causar daño a la salud. Y en realidad de esto trata lo que nos ha comentado Gonzalo. Todas estas modificaciones, y he hablado de varias normativas. Yo las sentí bastante densa porque en realidad han habido muchos cambios en las regulaciones en Estados Unidos de alimentos. Cosas que no existían desde hace 100 años y que se dieron a partir del año 2011, cuando el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, Barack Obama, firmó y dio inicio a una nueva ley llamada Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos. Y que implicaba que a lo largo de los años, se plantearon un escenario de 5 a 7 años, poder modernizar todas las regulaciones de alimentos de Estados Unidos que no habían sido revisadas. Algunas de ellas, inclusive, tenían alrededor de 100 años. De antigüedad. Entonces, el enfoque ahora es otro. Se han dado muchos cambios a nivel de mayores compras seguramente de productos que importan a dicho mercado. La cantidad de, podrían ser enfermedades, problemas, patógenos, peligros que puedan darse, pues para que el producto se contamine pueden ser muchos. Las plantas donde se procesan los alimentos ya están, pues, fuera de Estados Unidos. Entonces, el control se dificulta. Entonces, entendiendo toda esta situación actual, implica cambiar las normativas para darles un enfoque mucho más preventivo. No reactivo, o sea, no esperar tomar el problema cuando ya estás en el puerto de ingreso o estás en el mercado de Estados Unidos. Sino tener una serie de medidas que se puedan tomar antes de que el producto ingrese a Estados Unidos. Medidas como mayor control de las buenas prácticas agrícolas en el campo, ¿no? Desde todas estas prácticas que puedas tener o inclusive cuando procesas un alimento, ¿no? ¿Qué controles debe tener? FDA también, a lo largo de los últimos años, ha incrementado considerablemente sus visitas a plantas que están fuera de su país. Y lo digo considerablemente porque hace 10 años las visitas que hacía la FDA las hacía principalmente a empresas de los denominados alimentos de alto riesgo. Como, por ejemplo, las conservas, ¿no? Ya venían y lo han seguido haciendo para las conservas de pesca o para las conservas de algún alimento de baja acidez o acidificado. Sin embargo, con este cambio y sobre todo con esta nueva ley, que tiene una serie de reglamentos que ya es, algunos ya han entrado en vigencia, ya el control no es solamente hacer los alimentos de bajo riesgo, perdón, de alto riesgo, sino a todos en general. Porque en todos, así sea de alto o bajo riesgo, existe una probabilidad de alguna contaminación, ya sea no intencional o intencional. Entonces, ahí, cuando ya hablamos de una contaminación intencional, ya es difícil decir que existen puntos críticos, porque cualquier etapa podría ser, si es que queremos ver una contaminación intencional, un punto a considerar que implementar medidas preventivas, medidas preventivas de control. Entonces, bajo ese enfoque es que se han ido dando estos cambios. ¿Qué nos queda a nosotros, no? Como exportadores, sumarnos a estos cambios y ver la forma de poderlos cumplir? Gonzalo comentó las siete normas, de hecho, habló de cada una de ellas, ¿no? Y el material, digamos, si no han podido tomar el detalle de la información, va a estar publicado desde el día de mañana en nuestra página web, así como todas las presentaciones que se hacen aquí en el Miércoles del Exportador. Pero precisa, en principio, y aquí lo tengo también en resumen, el alcance de cada una de estas normas y cuándo entran en vigencia. Una de ellas habló de la norma de alimentos frescos, ¿sí? ¿Recuerdan? Los alimentos frescos, los que se van a consumir como frescos. Y también habló de excepciones, ¿no? De aquellos productos que necesitan de alguna cocción o algún tratamiento previo a su consumo. No son procesados. Nosotros los exportamos seguramente refrigerados, pero no se consumen en un estado natural. Y hay un ejemplo muy puntual. En el caso de nuestros principales productos de exportación es el espárrago. El espárrago, por ejemplo, no recae en esta normativa de control. ¿Por qué? Porque el espárrago en Estados Unidos no lo consumen crudo. ¿Sí? Lo tienen que pasar normalmente, le pasan una pequeña cocción, lo ponen a la parrilla, etc. Y eso nos lo han confirmado los representantes del FDA. Todos los otros productos, llámese el mango, el banano, los cítricos, la palta, todos esos productos, la uva, sí están dentro de esta normativa. Hay que leer la detalle, sobre todo los que tienen los packings o las empresas de productos frescos, de frutas y hortalizas frescas. Porque si hay consideraciones, en realidad bastante particulares en lo que es la calidad del agua, la calidad microbiológica. Entonces, ahí vamos a tener que tener algunas consideraciones. Te están pidiendo inclusive 20, en algunos casos 20 análisis, 20 pruebas, como para poder determinar en ciertos momentos la calidad del agua que tienes. Entonces, seguramente va a implicar también alguna inversión mayor en relación al demostrar la calidad de agua que tienes. Hablaba con algunos agroexportadores y me comentaban que hacían uno al año, un análisis de agua. Entonces, ahora eso no sería suficiente. Entonces, van a haber algunos cambios. Las buenas prácticas agrícolas, bueno, ahí no hay nada nuevo. Ya siempre se ha hablado de poder trabajar con las buenas prácticas agrícolas, el manejo en campo, el tratamiento, el personal, las buenas prácticas también del personal para que no sea un medio de contaminación del producto. En cuanto a través de las capacitaciones de trabajadores en salud e higiene. Entonces, estas partes, digamos, sí serían más relacionadas con BPA. Entonces, esa va a ser la normativa de alimentos frescos. Tiene ya una fecha de aplicación. Gonzalo habló del 2020 o 2021, que entraría ahí en vigencia plena. Pero recuerden también que para Estados Unidos las implementaciones son progresivas dependiendo del tamaño de empresa. Para la categorización de Estados Unidos, una pequeña empresa, recuerdan, menos de un millón de dólares de venta anual. Hasta ahí están las empresas pequeñas. Y que normalmente son las que se les da un periodo más largo de tiempo para la implementación. Normalmente quienes con las que se comienza el periodo de implementación son las empresas grandes. Luego las medianas y de ahí las pequeñas. Entonces, ese es un elemento primero. Y bueno, en la diapositiva de Gonzalo ha detallado algo más de información. Otra normativa también que nos compete directamente y donde tiene que trabajar bastante aquí los exportadores, los procesadores de alimentos, es aquella relacionada con controles preventivos para alimentos de consumo humano. Controles preventivos. ¿Se han dado cuenta que yo ya no hablo de HACCP? Lo que pasa es que en realidad este enfoque de controles preventivos incluye las buenas prácticas de manufactura como elemento base. considera el HACCP, pero no es como un control preventivo, pero no es lo único que toma a colación. Comienza a tomar otros elementos para lo que denomina controles preventivos. Entonces, el HACCP lo involucra como un control preventivo de procesos. Sin embargo, hay controles preventivos también de saneamiento o controles preventivos de proveedores que se tienen que dar a través de alguna evidencia de la vigilancia, del control, del monitoreo y que están establecidos en esta normativa. Tal cual también un enfoque, bajo ese mismo enfoque de controles preventivos para alimentos de consumo animal, que si bien las exportaciones en este rubro son mínimas, pero igual también ya hay una normativa y tienen que tomar conocimiento aquellos que están exportando alimentos de consumo animal. Gonzalo comentó también el programa de verificación de abastecedores extranjeros o de importadores, el programa de verificación de los que exportan a Estados Unidos. Pero esta responsabilidad recae principalmente de los importadores. Y aquí hay un gran cambio que va a llevar a que inclusive los importadores con los que nosotros negociamos, digamos a quienes nosotros les vendemos, tengan mayor responsabilidad sobre lo que están comprando, lo que están importando. Aquí el FDA les otorga a ellos a través de un programa de verificación de abastecedores extranjeros la responsabilidad también de verificar que sus proveedores estén cumpliendo, están produciendo alimentos en forma adecuada. Entonces, ¿a qué podría llevar este programa? A que inclusive también los compradores que tienen ustedes puedan incrementar sus visitas, sus visitas a la planta de procesamiento, al campo de producción, etcétera. Que eso es algo que sí hacen sobre todo los retailers. Es conocido que, bueno, si le venden a Walmart, Walmart tiene un equipo de especialistas aquí en el Perú que se recorre en realidad todo el año, va visitando campos, va verificando, va evidenciando a través del cumplimiento de registros o de certificaciones que cumplen con estas normas. Pues, bueno, aquí, si bien antes lo hacían solo las grandes, como le decía, como poner un retailer como Walmart, hoy se les está pidiendo ya a los importadores tomar ese tipo de rol, mayor compromiso en relación al proveedor y la evaluación que le hace el proveedor. Y así evitar, pues, o reducir la cantidad de rechazos o las inspecciones físicas del FDA. Tenemos transporte higiénico, lo comentó Gonzalo y dijo que en la norma, principalmente la norma tenía que ver con todo el transporte solo dentro de Estados Unidos. Eso lo comentó también, ¿no? Y esta es una normativa que también ya está vigente. Habló y dijo que hoy, y yo no la he revisado aún, acabo de recibir la noticia, hoy ya ha sido publicado el reglamento con mayor detalle sobre la acreditación de terceros para auditorías en inocuidad alimentaria. Y esto le va a interesar de sobremanera a las certificadoras, ¿no? A las certificadoras, que aquí hay varias en el país de alimentos, para ver cómo pueden hacer para acreditarse ante la FDA. Y estrategias de mitigación centradas en la protección de alimentos contra la adulteración intencional. Esto es lo último que ya habló Gonzalo, sobre cómo manejar el plan, el plan en el caso de que se dé alguna adulteración. Entonces, como pueden ver, son siete normativas, cada una distinta, dependiendo del tipo de producto que ustedes tengan y dónde están en la cadena exportadora, cuál tengan que cumplir. Quizás uno, quizás dos, quizás tres. Ustedes tienen que ver dependiendo del producto que tengan. Y estas normativas son netamente para alimentos. Bueno, hemos conversado de esto, del nuevo enfoque, pues, que les decía que tienen, que tienen más allá del HACCP, ¿no? Sino que van hacia lo que son controles preventivos, ¿no? Es un nuevo enfoque del HACCP. Las principales diferencias son los controles preventivos, ¿no? Que se describen allí en el gráfico. Aquí, aquí un poco como para poder entender a qué nos referimos con los controles preventivos. Nos estamos recogiendo, por supuesto, varios aspectos del HACCP, como es la evaluación de los peligros, ¿no? El análisis de los peligros, el establecer los controles preventivos necesarios, el determinar que cada empresa, y esto es el alcance para productos procesados, ojo, también para alimentos procesados, ¿no? No para productos frescos. El plan de retiro que se tiene que tener en el caso de algún rechazo. ¿Cómo se genera la vigilancia o monitoreo en los procesos? ¿Cuál es el plan de acciones correctivas que se tiene que establecer? ¿Cómo se realiza la verificación? El programa de la cadena de suministros, los registros, y lo que se puede llamar todo el plan de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como pueden ver, un enfoque bastante más amplio, que es algo que está planteando Estados Unidos, como un nuevo enfoque de controles preventivos. Yo diría que, en realidad, este es un nuevo enfoque. Porque algunos, inclusive aquí, algunas caras, inclusive han participado conmigo en una capacitación. Hemos recibido ya una capacitación oficial de las que habló Gonzalo, que dicta una organización que es el FSPCA, que es una coalición Food Safety Produce Coalition Initiative, una coalición que FDA le ha dado la potestad, no la autorización para brindar los cursos oficiales. Entonces, nos hemos capacitado ya algunos representantes de instituciones públicas y de universidades y de algunos privados, con la finalidad de poder hacer las réplicas ya, ¿no? A nivel nacional. Eso lo vamos a desarrollar. Tenemos el compromiso de hacerlo. Hoy no les puedo dar las fechas porque todavía estamos armando los grupos de capacitación, pero lo que sí estamos planteando es que por lo menos hayan tres cursos en Lima. Eso sí les puedo ir adelantando. Y serán comunicados, obviamente, también a partir de estos espacios. Nosotros, y me voy a salir un poquito del tema, pero mejor comentarlo ahorita, tenemos estos seminarios que le llamamos webinars dentro de lo que es Miércoles del Exportador, pero lo que ustedes están asistiendo hoy en estos momentos son seminarios virtuales con los que se hacen una vez al mes, normalmente el tercer miércoles de cada mes, con una temática particular del mercado de Estados Unidos. Y abordamos mucho las reuniones con autoridades, ¿no? Autoridades en Estados Unidos que nos hablan del mercado y también de principales compradores, que nos pueden hablar de cómo es la cadena de suministros, etcétera. Entonces, en estos espacios es donde comunicaremos también cuándo van a ser esas capacitaciones, tanto en Lima como en regiones, ¿sí? Algo que resaltar en la capacitación también que vamos a dar y que es un requisito, es el que cada empresa que procesa alimentos pueda tener un individuo calificado en controles preventivos. Y recomienda la FDA, en realidad tienen dos opciones, de acuerdo a lo que dice el reglamento, o su normativa. Su normativa te dice, te recomienda que lleves ese curso oficial que lo da el FCPCA, que era Food Safety Preventive Controls Alliance, y eso es lo que significaba el SPCA, o que demuestres que tienes la competencia, ¿no? ¿A través de qué? Una serie, por supuesto, de información documentada y certificados, ¿no? De que hayas llevado ciertos cursos, especializaciones que demuestren. Sin embargo, lo que normalmente sí se recomienda es que puedan llevar este curso oficial, que logra ser un curso de dos días y medio, pero muy dirigido ya a la normativa en sí, ¿no? Inclusive con sugerencias de formatos de registros, con algo de casuística, ya muy dirigido a lo que es cumplimiento de la normativa. ¿Cuál puede ser la opción para las empresas? Eso ya es decisión de cada una de las empresas, ¿no? ¿Hacia cuál de las dos opciones pueden ir? Ya hemos estado haciendo algunos cursos el año pasado sobre esto, y este año, como les decía, si bien, bueno, los del año pasado fueron solo de un día de duración, la meta de este año es desarrollar más bien los cursos oficiales, para que los que se capaciten y aprueben las pruebas, porque hay una serie de exámenes dentro del curso, pues puedan tener esa condición que les mencionaba de ser PCQI, individuos calificados, o QI, qualified individuals, ¿no? Esa es la idea un poco para que ya ustedes puedan tener la evidencia a través de una constancia o certificado de poder realizar el curso. Y lo interesante en esta oportunidad es que los que aprueben ese curso, que brindemos, que van a ser varios, el certificado no solo va a salir a nombre de una institución, sino como hemos sido apoyados por el USDA, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, estos certificados también tendrían un refrendo de parte de alguna autoridad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también sería de bastante utilidad, ¿no? Al momento que pase un inspector de la FDA, visite su planta y, bueno, le puedan mostrar que esta capacitación es una capacitación oficial. Entonces, tenemos el espacio de las capacitaciones que se van a ir dando. Gonzalo habló de la semana que la esperamos en Lima, y sí, les adelanto, la semana del 17 de julio. Del 17 al 21 de julio, y como siempre, con el apoyo que todos los años hemos tenido de la FDA, vamos a desarrollar una serie de actividades. El día 17 de julio, justamente aquí en Basadre, ¿no? El 17 de julio es aquí en Basadre, ¿no? En la mañana, ¿sí? Va a ser de 9 a 1 de la tarde, y se va a hablar de esta leifisma, ¿no? Y por la tarde, a partir de las 3, a ver, confírmame, 3, 3 de la tarde, en ADEX, en el local de ADEX, se va a dar una charla sobre el etiquetado, porque a partir de enero del 2018, entran vigencia las modificaciones a la normativa etiquetado de alimentos. Gonzalo va a hablar de esto el lunes 17 por la mañana aquí en Basadre, también, o sea, va a tocar, ese es uno de los aspectos que va a abordar. Entonces, aquellos que estén interesados en conocer más sobre regulaciones del mercado de Estados Unidos, están cordialmente invitados. El 18, también aquí en Basadre, que es martes, vamos a tener un seminario ya con la mayor participación de nuestras autoridades sanitarias. Vamos a hacer un seminario de inocuidad y calidad, donde no solo va a hablar Gonzalo con la parte del mercado de Estados Unidos, sino también nuestras autoridades sanitarias, representadas a través de DIGES y de SENASA, ya donde ellos van a hablar un tanto la normativa nacional, porque para exportar también hay que tener cuidado, hay que cumplir con lo nuestro y además con lo del mercado de destino. Entonces, es un poco cómo se encaja justamente este enfoque de controles preventivos, este enfoque preventivo, tanto por parte de nuestras autoridades sanitarias como del mercado de destino. El miércoles, en miércoles del exportador, también va a haber una charla, también, o sea, en realidad estamos casi casi exprimiendo a nuestro representante, al representante de la FDA, pero bueno, son las oportunidades que no siempre se dan, entonces tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de público que esté interesado. El 20 nos vamos a Trujillo y el 20 en la mañana estamos teniendo una charla igualita donde hablamos de la regulación y estamos, algunas de las autoridades sanitarias también, lo vamos a hacer en el Colegio de Ingenieros de 9 a 1 de la tarde. El día jueves 20 de julio y el viernes 21, por la tarde, de 3 a 6 de la tarde, vamos a estar en Arequipa y ya vamos a cerrar con el último evento de regulaciones de Estados Unidos. Va a ser en Casandina, en el Hotel Casandina, en el auditorio que queda cerca o en la Plaza de Arequipa. Entonces, si tienen algún conocido, no sé, alguna sede de las empresas que ustedes están relacionados en Arequipa, también podrían irles adelantando. Las convocatorias aún no salen, van a salir todavía en una semana. Y cualquier información adicional, si gustan, también nos pueden llamar a PromPerú o a través de nuestra plataforma, que aquí vamos a dejar la información detallada para que puedan brindarles el correo donde puedan confirmar su inscripción, mayores detalles. Entonces, el curso del 20 de julio, señor, va a ser en Trujillo, de 9 a 1 de la tarde, y el 21 en Arequipa. Sí, en el Colegio de Ingenieros de la Libertad. Sí. Entonces, bueno, ese es el otro tema de capacitación que también tenemos. Como les decía, en PromPerú vemos capacitación, asesoría. Y en la parte del asesorío o de la facilidad de información que les podemos brindar, el 4 de julio vamos a hacer un evento aquí de lanzamiento de una herramienta que venimos trabajando ya hace algún tiempo en PromPerú, que se llama Requisitos de Acceso a Mercados o por la abreviatura RAM. ¿Qué es lo que queremos buscar con esta herramienta? Ser un espacio que consolide, que agrupe información que muchas veces algunos de ustedes cuando la buscan sobre requisitos de acceso tienen que acceder a diferentes páginas web de diferentes autoridades. Entonces, aquí lo que queremos hacer es hemos logrado levantar amplia información de algunos mercados principales de destino. O sea, hemos empezado por Estados Unidos, por Europa, hemos empezado algo con Chile, con Brasil, sobre plantear solamente el nombre del producto y el mercado de destino con una búsqueda muy sencilla y que puedas obtener toda la información para alimentos relacionados con los requisitos sanitarios, los fitosanitarios, como los límites máximos de residuos de plaguicidas, el etiquetado, el embalaje, las certificaciones voluntarias que pueden haber, por ejemplo, en el caso de orgánico, etcétera. Entonces, esto es una herramienta que ya se viene, vamos a hacer un lanzamiento oficial aquí en el mes de julio. Y ya con esta herramienta, pues bueno, esperamos poder resolver varias de sus dudas que ya las puedan resolver fácilmente, digamos, a través de esta información. Y si, bueno, tienen alguna muy particular, obviamente también tenemos la plataforma de atención. Informes especializados. Toda esta información está colgada en nuestra página web. Nuestra página web de información es cisex.gob.p, Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Y en esa página web, el menú, que son rectángulos en color negro, hay una de las opciones del menú, es regulaciones para la exportación. Le dan doble clic ahí y van a tener información como esta, ¿no? Estudios especializados o inclusive circulares informativas con temas muy precisos, ¿no? Como puede ser, en algún momento sacamos una sobre la ley de inocuidad, que es esta charla con un resumen bastante interesante de las siete regulaciones. La ley FISMA, estrategias de mitigación o la ley de etiquetado de alimentos en Chile también, porque no es solamente el mercado de Estados Unidos, ¿no? Nosotros, obviamente, nos movemos un tanto sobre la información y las exigencias de los diferentes mercados a los que vamos, ¿no? Entonces, eso es un tanto lo que quería comentarles para complementar lo que Gonzalo nos había comentado. Estamos trabajando en un esfuerzo conjunto, tanto el sector público y privado, en poder llegar con esta información. No esperemos que la normativa entre en vigencia y que comiencen los rechazos. Hagan las preguntas que sean convenientes. Verifiquen si sus empresas están dentro del alcance de esta normativa. Comiencen a trabajar en la implementación. En un día no se pueden implementar las buenas prácticas agrícolas. En un día no se puede implementar un HACCP. Y los que son ingenieros de industrias alimentarias lo deben saber. Todo esto son procesos. Entonces, no esperemos que esté faltando una semana para la implementación, para poder comenzar a trabajar bajo un enfoque preventivo. Entonces, bueno, esa era mi presentación. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, estoy abierta a poder atenderlas. Muchas gracias. 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 Gracias.